¡Ajá! ¡Ay, qué rico! Por eso, pero ¿por qué caca arranca? Es que está como gordito, así como que... ¡Ay, no, respeta! Eso no es otra cosa. Eso no es nada. ¡Ay, señora! Buenas. Buenas. Amigo, ¿cuánto me cobraste la boquilla? Tres mil. ¿Y para mí? ¿Cómo eres tú? Dos mil. Sí. Bueno, vamos enseguida. Ya. Sí, ya. Nada, amigo, es que como... Cate como que de eructar, pero no, no me salió. Entonces, ajá. ¿Qué te pasaba antes? No, amigo. ¿Qué? Nada, amigo, es que tengo como... Como eructo. Pero eso no es como esas vainas eructo. Sí, claro. Es una cosa. No, eso no es otra cosa. Eso no es nada. Ah, o sea, pues. Está parando la mierda. ¡Ay, no, respeta! Yo tengo hipo. Tienes que respetar. Eso no es hipo. Claro que es hipo. Sí. Ah, bueno, vamos pues. ¿Qué? ¿Tienes que te haga la carrera o qué? Sí, vamos. Pero eso no es. Pero es que tienes que entender que tengo hipo. Tienes que arranco. Tienes que vamos para otro lado, ¿qué? No, amigo, yo quiero ir para la boquilla. No, pero... ¿Tienes que ir para otro lado? Porque está con el otro lado. Ah, normal. Tengo hipo, amigo. Es el hipo, vamos. No, ¿es de hipo? Sí, eso es hipo. No, no, amigo, que yo no voy para ningún lado. No, respeta. Yo tengo marido. Por eso, pero... ¿Por qué acá arranca? Así que el hipo me da reacción cuando arranca la moto. Ajá. Ajá. No, yo no quiero ir para ningún lado. Yo quiero que me llegue. Es que imagínate, es que no sé. Es que acabo de comer. Y ajá, la comida la tengo como acá. Entonces te va a salir. Entonces se me quiere como... Quiero disfrutar, pero es que no, imagínate. No me da. Yo no me vas a vomitar entonces. No, yo no te voy a vomitar. O bueno, te puedo vomitar otra cosa. Es que arranco, te vas a vomitar. ¿Otra cosa, no? Otra vez. Ajá. ¿Está mezclando? No, 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 vamos para la boquilla. Vamos. Ay, qué rico. Es que... Ay, pero ¿por qué no me llevas? ¿Dónde vamos a trabajar? Para la boquilla. ¿Pero tú no quieres ir para la boquilla? Sí, claro, yo estoy para la boquilla. A mí me respeta. ¿Qué? 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 ¿Por qué tú estás acá? Ay, pues, ¿cómo me quieres ir para otro lado? Sí, ¿qué? ¿Háblame claro? No. ¿Dónde vas? Claro, ¿dónde vamos? Para la boquilla, amigo. ¿Para la boquilla o para otro lado? No, para la boquilla. ¿Qué? ¿Cómo? No, yo no quiero ir contigo a ningún lado. Tengo mi marido. Ajá, yo, ¿qué voy a hacer con tu marido? El favor me lo hace mi marido. ¿Qué le ha metido el favor? No, oiga, respete. ¿Qué te me pegas así? No te preocupes. Ay, se me puede estar parándome de la... No, oiga, respeta. Yo te estoy respetando. Bueno. Pero tú ves la que te me estás pegándome así. Ay, cada vez que arranco y eso ahí va bien. Es que está como gordito, así como que... Es como que bueno. Vamos. Es como que donde agarrar. Vamos. No, no, amigo, ¿para dónde? Yo ir para la boquilla. Me está parando de la baña. Ay, ya, no importa. Lleva donde tú quieras entonces. Vamos enseguida. No.